lo prometido es deuda y hoy les traigo la receta de los chicharrones de puerco bienvenidos a mi canal yo soy Yesenia y en esta ocasión vamos a preparar unos riquísimos chicharrones caseros con una mantequita que ya nos había sobrado recuerden que hace días le subí la receta de los cueritos encurtidos y de esos cueritos retiramos toda la manteca que traían de más de esta misma manteca les dije no la desechen porque vamos a preparar unos riquísimos chicharrones esta es la manteca que le retiré pesa casi un kilo son 900 y poquito de gramos esta mantequita la puedes ir acumulando de poco a poco de lo que le vas quitando cuando cocinas puerco puedes ir retirando toda la orilla y bueno pues la vas congelando después que ya tengas suficiente pues la juntas y preparas unos chicharrones y extraes la manteca primero vamos a enjuagar muy bien esta mantequita y lo vamos a ir colocando en un sartén hecho esto y por aparte traeremos una taza de agua natural que son 250 mililitros y en esta vamos a diluir una cucharada sopera de sal de mesa una vez esta esté diluida la vamos a vaciar en el sartén con la manteca y vamos a encender el fuego a flama alta sin descuidar nuestro sartén estaremos meneando constantemente de preferencia con una cuchara de madera o de plástico y dejaremos que empiece a hervir esta agüita que le acabamos de echar se tiene que consumir así es que armate de paciencia menea de vez en cuando y checa que el agua se vaya consumiendo por lo tanto en esta ocasión no vamos a tapar nuestro recipiente lo dejaremos así tal como está mira aquí ya empezó a hervir hace 10 minutos que está así entonces yo he seguido meneando constantemente y como ves ya va cambiando el jueguito se empieza a cocer bueno el pellejo o la manteca como le quieras decir éste empieza ya a soltar su jugo mira que ya se consumió el agua en este momento da paso a que empiecen a freírse y que empiecen a soltar la manteca pero ya cocidos ya están por eso le pusimos agua eso nos ayuda a esto en este momento es muy importante que bajemos la flama para que empiece a soltar poco a poco la grasa si subiéramos la flama si la dejáramos como el principio flama alta esto chispotea y te da estas buenas quemadas así es que por favor a flama bajita y seguimos meneando hace 27 minutos que los pusimos ahora te muestro aquí ya tienen 40 minutos y ya empezaron a soltar la grasa y aquí te muestro que ya hace una hora pero todavía siento que les falta que estén dorados en este momento están como chicos como pegajosos entonces vamos a esperar a que se terminen de dorar y que se suelten van a seguir soltando grasa en un momento más te muestro el avance una hora y media y ya están bien doraditos ya soltaron toda la grasa que iban a soltar entonces en este momento ya los vamos a retirar del fuego como ves están bien crujientes vamos a drenarlos y la manteca pues la vamos a reservar nos puede servir para lo que tú quieras puedes hacer tamales con ella puedes preparar unas pellizcadas la puedes utilizar para guisar tus frijoles bueno para lo que más te guste bueno pues mira así de fácil se preparan unos chicharrones los chicharrones los puedes agarrar como botana o los puedes guisar en salsa puedes hacer unas gorditas rellenas de chicharrón guisado los puedes preparar también como más te gusten la manteca pues sin necesidad de que la refrigera se va a tardar hasta tres meses en buen estado mira es bastantita ahorita la voy a medir para que veas cuánto saqué y pues en total me salieron 400 mililitros de manteca obviamente que ya que se enfríe pues se va a poner cuajadita por lo pronto mira quedó así de clarita y aquí quedan los chicharrones los cuales están muy crujientes muy riquísimos como te digo si quieres los puedes guisar o los puedes consumir así tal como están son chicharrones 100% caseros súper fáciles de preparar le voy a exprimir un poco de limón y con permiso vamos a probar están crujientes y deliciosos les van a encantar recuerden dejar su dedito arriba y suscribirse si aún no lo han hecho gracias por quedarse hasta el final de este vídeo espero que esta sencilla pero deliciosa receta les sirva muchísimo los quiero mucho dios los bendiga cuídense que estén muy bien y si dios permite nos vemos prontito en otro vídeo o en otra receta más bye y